Jalisco es líder a nivel nacional en generación de más y mejores oportunidades laborales para personas con discapacidad, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social Héctor Pizano Ramos. Agregó que durante los últimos dos años incrementaron los empleos para este sector de la población en un 20%. Jalisco en los últimos dos años ha sido el primer lugar en inclusión laboral, es decir, en poder colocar personas con discapacidad en un empleo, sin embargo hay una gran tarea pendiente y sobre todo poder aprovechar sus potencialidades en una forma efectiva. Durante la más reciente sesión de la Comisión de Empleos del Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas, se analizaron las alternativas para crear un padrón de competencias y habilidades para el trabajo de personas con discapacidad. El año pasado fueron atendidos más de 16.000 y el año antepasado entiendo que llegamos casi a los 13.000 a 14.000 personas. Necesitaría ver datos concretos. El Comité de Evaluación y Seguimiento de las Políticas lo integran dependencias estatales y más de 30 asociaciones civiles. Se podría decir que tenemos motriz, tenemos auditiva, visual, tenemos ahí un todo, un catálogo, pero lo importante para Jalisco no es qué tipo de discapacidad, sino qué tipo de competencias y habilidades tienen las personas con discapacidad que puedan ser viables para incorporarse en el mercado. Lo que buscamos aquí es que las personas con discapacidad tengan todas las oportunidades a su alcance para que puedan desempeñar un trabajo de una forma, que tengan su ingreso, su sustento, un salario digno y que tengan las mejores condiciones. Carlos Lluévanos, C7 Noticias.